Yo soy vicepresidente de la Asociación Argentina de Creadores de Búfalos, soy representante de Argentina ante la Federación Americana de Creadores de Búfalos y miembro de la Federación Internacional de Búfalos con sede en Roma y productor bufalero. Más allá del objetivo que tiene de promover la actividad en sí, ¿qué otra cosa se busca, doctor? Bueno, el corazón de todo esto, el eje, el núcleo, la importancia que tiene, estoy empeñado desde el día que ideé que Cacatí sea la capital provincial del Búfalo, que ideé la fiesta del Búfalo, en que este vehículo que es el Búfalo, reduzca la pobreza rural. He recorrido países de América donde he podido ver que esto es posible, que esto es una realidad. He visto gente que me decía, doctor, yo era muy pobre, alquilé dos búfalas, después alquilé cinco, hoy tengo 360 búfalas en Ordeñe, soy rico, estoy acá en Expo Inter, la exposición concretamente de Porto Alegre, gracias a mis búfalas, he podido traer a mi mujer y a mis dos hijos adolescentes, gracias a las búfalas. Entonces, ¿por qué no también nuestra Argentina, nuestra corriente, poder reducir la pobreza de todos aquellos trabajadores rurales que sienten ganas de trabajar, de producir y salir de la pobreza? No solamente ellos, sus vecinos, sus hijos, sus parientes. Tengo todas las esperanzas, voy a poner toda la fuerza de mi persona en que esto sea una realidad. Pero, como bien digo, solo no se puede, solo no de hace nada. El logro no va a ser solamente mío, va a ser del gobierno de la provincia, de los intendentes y también de sus habitantes, que tienen que poner el esfuerzo para decir, se puede, podemos transformar nuestra economía, como se va a transformar, por ende, la economía de la provincia y la economía del país, porque vamos a agregar, estamos agregando un producto que antes era muy reducido, cada día se va acrecentando la población búfalina en la Argentina y también se va a acrecentar la producción de derivados de su leche. Así que tengo mucha esperanza, no voy a cejar en que esto cada día sea grande, en que cada día se sumen más intendentes a esa zona, que esa sea una zona, un polo de desarrollo que pueda transmitirse a las distintas provincias de nuestra Argentina y que produzca un efecto dominó y que este país pueda también sentir y poder vivir la reducción de la pobreza rural. Para aquellas personas o familias que se quieren incorporar a esta actividad, ¿cuáles son las diferencias, digamos, del vacuno al búfalo? ¿Cuáles son las diferencias, digamos, en esta actividad? Porque sabemos que hay más riego sobre el vacuno que el bubalino sería, ¿no? Así es que el bubalino, es muy fácil, te digo cuatro o cinco. Primero, donde la vaca sobrevive en esos campos difíciles, de malezales, de bañados, de pastos duros, el búfalo vive y produce. Mientras la vaca vive diez años y te da cinco crías, la búfala vive veintidós, veinticuatro años y te da dieciséis crías en su vida útil. Mientras el bubillo, con veintidós meses, te da cuatrocientos cincuenta kilos gordo, comiendo pastos, esos pastos difíciles, y el hijo de la vaca o el novillo tiene que tener cinco años para poder tener esa cantidad, ahora a las claras, la rapidez y la productividad. Mientras la vaca come los pastos que tiene a su alcance, el búfalo, gracias a las patas traseras, se introduce en los pantanos, no solamente come la vegetación externa, la vegetación acuática, sino que también zambulle cuatro o cinco minutos comiendo la vegetación subacuática. Señores, el búfalo vino para transformar la economía de nuestra gente, la economía de la provincia y la economía del país. ¿A dónde se tienen que dirigir aquellas personas que se quieran incorporar a esta actividad? Tienen que ir al remate del sábado dieciséis, ahí va a haber una variedad enorme de búfalas, van a poder acceder, van a tener plazos convenientes, y entonces van a poder llevar a sus campos, a sus quintas, van a poder tener las búfalas preñadas, sin preñez, o lo que les parezca que está a su alcance, van a poder comprarlas y ser bufaleros de la noche a la mañana y empezar a sentir y a vivir los beneficios económicos que trae la explotación de esta especie. Doctor Llano, nuestro agradecimiento y felicitaciones por esta organización, entonces. Muchas gracias, los espero a la fiesta del búfalo, están invitados, y creo que nosotros sin el periodismo no hacemos nada. Nosotros trabajamos tranquera para adentro, gracias a ustedes nuestras tranqueras se abren, y el que nos está escuchando o el que nos está leyendo puede ver todo lo que hacemos, así que hago una mención y un agradecimiento especial al periodismo en general. Muchas gracias.